La celebración de Noche de Muertos es un ritual ancestral que data de la época prehispánica y así se vive en diversas regiones de Michoacán, como Tzintzunzan, lugar de colibríes. En el Panteón de Tzintzunzan, antigua sede del Imperio Purépecha, la noche del 1 de noviembre se vela, ofrenda y reza a los angelitos, ceremonia que en Purépecha se denomina Quetzitahua Zapicheri. Esta noche estamos haciendo la velación a todos los niños y todas las personas que fueron solteras y fallecieron. A los niños que fallecieron en sus primeros cuatro años, sus padrinos les rezan y ofrendan un arco adornado con flores de cempasúchil. Los padrinos y los familiares venimos a traer el arco al panteón y le rezamos un rosario con los padrinos y familiares, estamos aquí con él. Las tumbas de los infantes son iluminadas para indicar el camino a quien llega a poner la ofrenda. En esta ocasión no estamos poniendo arcos porque ya son angelitos que tienen ya cerca de 10 años, pero que del primer año a los 3 años, 4 años, sí les adornamos arcos. Pero en la noche de los fieles difuntos, llamada también animecha Quetzitahua, es especial también porque solo una vez al año los muertos vuelven a los camposantos a reencontrarse con sus familiares. Solo iluminados por decenas de veladoras, los familiares esperan en las tumbas la llegada de sus difuntos. Ahí cenan convencidos de que los acompaña el alma de sus muertos. Una historia prehispánica, que nuestros antepasados nos han legado costumbres y que nuestros seres queridos, nuestras creencias, estamos seguros de que ahorita están arribando. Las ofrendas que rodean las tumbas contienen pan de muerto, agua, frutas y los manjares que les gustaban en vida al difunto. Por ejemplo, a los niños se les lleva dulces, a los adultos se les lleva fruta, pan. Familias enteras viven de manera reflexiva una de las celebraciones de origen prehispánico más importantes del pueblo purépecha. Con información de redacción, informa Guasar TV.